de la liberación dominicana hay un tema pues que usted me imagino que tiene experiencia en eso el asunto de la corrupción en la administración pública que usted dirá que todavía le falta mucho por hacer por aprender o usted podrá decir que como diría el doctor Balaguer que por sus hechos lo conoceré como que piensa de este tema propuestas a la nación propuestas que van desde la necesidad que la ley de extinción de dominio como como se estableció en sus orígenes y espero que así sea sea aprobada e implementada que todo aquel que tenga dinero que no pueda justificarlo se le quite todo ese dinero que no le quede nada ni la sábana de una cama ni los tenedores y los cuchillos del comedor nada absolutamente nada no hay derecho a que alguien con los fondos de un pueblo sobre todo pobre de gente que trabaja que lucha que se levanta temprano que llega tarde que alguien se lo coja para sus bolsillos para su lujo para su diversión o para exhibir riquezas injustificadas lo segundo estoy promoviendo un cambio en la declaración jurada de bienes tiene que existir una relación directa en la declaración jurada de bienes que yo hago como funcionario y mi declaración de impuestos si yo lo que declaro es que tengo ingresos de 75 mil pesos mensuales en impuestos internos y luego digo mi declaración jurada que gano un millón entonces hay algo que no se compadece esa persona no puede ir a ningún puesto público conmigo no tendré un solo ministro un solo director general un solo funcionario de nivel alto donde no exista una coherencia entre lo de que declara ante la cámara de cuentas y lo de que lo que declara ante impuestos internos para mí eso será fundamental como segundo político tercero urge una reforma en el sector justicia tiene que haber mayor celeridad tiene que haber mayor independencia en la investigación y seré un gran promotor de toda esa ola de reformas que tiene que comenzar dentro de la judicatura dominicana el consejo del poder judicial como tal tiene que reestructurarse las atribuciones de la suprema corte de justicia tienen que ser más fuertes la designación del presidente de la suprema corte de justicia y aquí quiero hacer un paréntesis porque creo que la mejor designación fue la de luis henry morina fue el creador de la carrera judicial de la escuela de la judicatura si alguien puede llevar a cabo esta transición es luis henry y urge que en esa transición las nuevas presidencias de la suprema corte sea de jueces de carrera que los miembros del consejo nacional de la magistratura sean los dos jueces de carrera que podamos involucrar universidades dentro de todo este proceso de selección que podamos establecer un sistema de evaluación de desempeño que no existe en la suprema corte de justicia que siempre se negó lamentablemente a crear un nuevo sistema de evaluación de desempeño y que lo mismo suceda con los fiscales le ofrezco al país un cambio radical en todo el área de la justicia sea la judicatura sea el ministerio público o sea la investigación en los casos penales planteo una revolución en la justicia civil la fuerza del acto notarial la desburocratización del acto notarial para que su ejecutoriedad sea mucho más ágil y mucho más fácil la creación de un juez de ejecución de actos notariales para facilitar la misma aplicabilidad del mismo y la reducción de casos litigiosos en tribunales para que se concentren en garantizar el estado de derecho y el debido proceso en la república dominicana mi gobierno nuestro gobierno será un gobierno de muchas iniciativas que promoverán grandes cambios en la república dominicana y esos cambios los estoy diciendo ahora y invito a que discutamos a los candidatos sobre esos cambios yo sé lo que estoy diciendo y lo expreso públicamente y lo someto al debate esto no es un momento de hacer política con divagaciones o con ideas aéreas que no conducen a nada concreto que vamos a hacer en la justicia esa es mi propuesta una nueva justicia con los cambios que he dicho que vamos a hacer en seguridad ciudadana esa ha sido mi propuesta como lo vamos a implementar el sistema de cuadrantes en los barrios la necesidad de que la primera decisión y lo haré por decreto si es necesario para el policía patrullero que va en una de esas camionetas que ustedes ven que tendrá un decálogo o 20 indicaciones la primera es que el niño que vea en las calles en hora de clases entre 8 de la mañana y 5 de la tarde tendrá que recogerlo y llevarlo donde sus padres padre que será amonestado y que tres o dos veces que cometa un hecho similar tendrá que ser llamado y de una manera u otra sancionado será una policía de familia la preventiva y la investigativa de sanción el que roba y mata para la cárcel el que esté en el barrio cuidado no ofendido esa es mi propuesta que yo tengo hoy al país como no como no bueno este me gustaría un poco ver uno de los casos más emblemáticos que aquí se ha conocido en materia de corrupción o de brez lo hasta ahora como a la investigación las personas que ya han sido enviadas a juicio de fondo se hizo una investigación periodística nuevas revelaciones que entiende cómo se debe proceder en este caso para que la ciudadanía un poco pues no 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 crea que hay un sesgo en todas las actuaciones del ministerio público siempre no sólo del ministerio público también es responsabilidad de la justicia de la justicia que prevalezca la verdad y la justicia esa es mi posición siempre la verdad y la justicia yo sé que a veces encontrar la verdad no es tan fácil y la justicia todavía más difícil pero el esfuerzo de las instituciones tiene que ser en procura de que esa verdad y justicia siempre prevalezca la corrupción hace daño hace mucho daño a una sociedad me duele cuando veo muchos políticos jóvenes incluso que van ingresando a la carrera política que quieren ver la política como un mecanismo de ascenso económico hay muchos gastos y tentaciones en las calles ir a un bar a un restaurante son tres cuatro cinco mil seis mil pesos y la gente comienza a ver al otro y cree que puede hacer lo mismo pero sin trabajar y cree que puede hacer lo mismo yendo a una función pública y eso es eso es muy peligroso y tan peligroso como un empresario evadiendo impuestos también quiere obtener dinero o engañando al consumidor con un producto que no es o tan peligroso como cualquier ciudadano hace lo ilegal para hacerse más rico creo creo que una justicia tiene que contribuir a una sociedad mejor y tiene que jugar su rol en ese en cualquier otro de los casos como no de usted como lo como como entiende que se ha manejado el caso yo no conozco mucho los detalles yo salí del ministerio público y como fui ministerio público y dirigí muchas investigaciones me cuido mucho de las opiniones que a veces uno debe dar a veces veo mucha gente opinando y yo me río por dentro y digo que es muy bueno estar opinando pero pero hay que estar ahí porque hay una presunción de inocencia y tú tienes que romper esa presunción de inocencia y eso se hace con pruebas y el delincuente malo el malo malo también es muy inteligente y no necesariamente deja todas las pruebas por eso hay que apoyar una justicia profesional un ministerio público profesional una policía de investigación también que ayude profesional una ley de extinción de dominio como ya te dije una nueva ley de declaración jurada como yo te he señalado yo voy a trabajar por un fortalecimiento institucional para que podamos sentir orgullosos los dominicanos y dominicanas cuando hagan esas encuestas de latinobarómetro y todo ello que no digan que la percepción en la república dominicana es de mucha corrupción y los dominicanos y dominicanas sintamos ese orgullo como sienten los suecos los daneses o los chilenos de que de que las cosas cambian cada día y que cada día serán mejores y que podamos tener orgullo de nosotros mismos como no como no justo ahora se está planteando una reforma constitucional a partir de la del 16 de agosto para bueno dentro de otras cosas poco tratar de que el ministerio público pues no sea miembro del consejo de la magistratura yo soy más más partidario que el ministerio público el procurador general de la república sobre todo sea un de carrera electo de los fiscales de carrera y que se y que se mantenga dentro de del consejo esa es una de las discusiones que tenemos que llevar soy partidario de la reforma constitucional y también que se haga ahora que se haga ahora y que lo discutamos y yo creo que debemos discutirlo que me gustaría me siento parte del equipo del presidente medina he sido procurador de de su gobierno me gustaría que esos temas lo discutamos porque hay una propuesta del partido reformista creo que de eliminar el procurador yo la respeto pero a mí me gustaría que girara en base a otros puntos ahí no está contemplado lo que te decía que los miembros del consejo del poder judicial o del consejo nacional de la magistratura perdón sean de carreras o sea hay muchas discusiones que me gustaría que la llevemos a cabo pero pero por ejemplo el gasto de las elecciones es muy grande hay que unificar las elecciones yo creo que eso es vital seis mil millones anunciaron con eso construimos casi miles y miles de caminos vecinales en la república dominicana y hay muchas decisiones que tenemos que tomar sin embargo en cada detalle sí sí me gustaría hacer parte de la discusión no me considero borrego estoy plenamente de acuerdo de que se lleve a cabo pero creo que tenemos que discutir cada uno de los puntos como no e incluyendo el punto también que se plantea la habilitación del presidente medina todo todo yo tengo mucho respeto a mi presidente yo tengo mucho orgullo con mi presidente creo que ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido américa latina y a veces aquí no lo valoramos hay gente que por mezquindad dice cosas que no son presidente medina ha sido un presidentazo que no tiene ni sábado ni domingo ni de lunes a viernes cada día trabajando empeñado y lo digo porque yo lo he vivido siempre hago la historia de él con las visitas sorpresas de un grupo de campesinos que lo esperaba en una montaña muy alejada no pudimos aterrizar y él se quedó con ese dolor de dejar plantado a esas personas aunque le mandó a decir que fue por razones climáticas al domingo siguiente volvimos al mismo sitio y por razones climáticas tampoco pudimos y dimos vuelta y vuelta y el helicóptero hizo todo lo posible no pudimos al tercero dijo yo vuelvo porque yo no voy a dejar plantado a esos hombres y mujeres muy muy pobrecitas que necesitan y que esperan de nosotros si no eran más de 20 o 25 que si tenían muchas familias y entonces nos quedamos a dos horas en un lugar muy muy apartado también y cogimos unos trillos que tal vez nunca habían pasado vehículos pero llegamos donde esa gente y vieron la esperanza en el presidente medina y esa esperanza la concretizaron en proyectos agropecuarios y esos proyectos hoy caminan y se concretizaron una mejora de los caminos y hoy ya los hijos de ellos pueden ir a la escuela y a la universidad en las ciudades y municipios cabeceras y hoy esa ciudad recibe a todos estos que eran los campesinos como ya nuevos jóvenes y hombres sin un término peyorativo y hoy esos campos pueden decir que disfrutan una mejor condición económica por eso yo digo voy a continuar la visita sorpresas voy a seguir el modelo del presidente medina y trataré de hacerlo con todo ese amor y ese empeño con el cual él lo ha hecho y merece a un presidente así ser habilitado nuevamente yo entiendo yo no veo ningún inconveniente ningún inconveniente sin embargo eso sí debe implicar un candado para nuevas reformas creo que hay tres grandes líderes que se beneficiarían de eso el presidente fernández se benefició con la modificación el presidente mejía también lo puede hacer el presidente medina ahora presidente de la república promoveré una reforma si me haya casi una imposibilidad que no sea a través de un referendo un plebiscito mayorías muy cualificadas para cualquier reforma que vaya en la tendencia de modificar las formas o el tiempo de duración de los gobiernos porque entonces se dice que hay una especie como de contradicción entre lo que aspirar a sangre nueva y que los ex presidentes se mantengan también en la en la y hablo de ex no hablo de uno solo en este caso siempre hay toda esa discusión por eso creo que la podemos discutir plenamente y habrá espacio para en la discusión siempre hay espacio para la discusión que tenemos que llevar a cabo y yo personalmente participaré de todas esas discusiones como no lo que se dice si en el contexto de una pre campaña que se está llevando a cabo tanto así como para la legislatura del 16 de agosto también se puede llevar a cabo esta discusión no lo sé fíjate que también nosotros a veces discutimos sobre eventualidades fíjate que duramos un año discutiendo sobre si va a haber reelección o no y el presidente al final dijo yo nunca dije que iba a promover una reforma entonces yo tampoco quiero especular y decir cosas que no son si te puedo decir que cualquier decisión que se vaya a tomar yo la discutiría directamente con el presidente medina me siento parte de este gobierno y quisiera que fuéramos con una posición unificada siempre como lo ha hecho el presidente de cara a los mejores intereses de la nación como no la frontera perdón el tema fronterizo que lo hemos dejado básico y bueno pues este creo que nunca hemos como país pensado que como política exterior lo más importante es haití más allá de todas las cosas importantes pero pero haití lo tenemos ahí es nuestro vecino y todo sé que cómo se manejaría esa relación en un gobierno de francisco domínguez brito y qué tratos recibiría la frontera tenemos que ver a haití como una gran oportunidad pero tomar las decisiones correctas para que no sea una amenaza eso es muy muy importante en consecuencia haití tiene que ser un destino para el comercio un destino para el intercambio de mercancías de desarrollo recíproco pero también con haití hay que tomar decisiones sobre todo respecto al medio ambiente y a la migración respecto de la migración he dicho voy a cerrar los consulados de ansapitre el consulado de cabo haitiano y el consulado de velader se queda el consulado de juana méndez y de cabo haitiano he dicho actualmente se otorgan más de 130 mil visados a ciudadanos haitianos que ni siquiera tienen la posibilidad porque allá no hay forma de hacerlo de mostrar un certificado de antecedentes penales nosotros damos un visado a alguien que ha matado 20 en haití un criminal y a veces se lo negamos a un doctor en física cubano que quiere venir aquí en una irracionalidad que tiene que cambiar habrá una reducción enorme sustancial de la cantidad de visados que estamos dando a ciudadanos haitianos y cada visado será personalizado y justificado por las autoridades consulares he dicho que hay que delimitar mejor las fronteras esto quiere decir que los bornes tienen que ser reparados la carretera internacional ampliada y totalmente reparada en lugares vulnerables habrá que construir con malla ciclónica o con pared no hablo de muros pero de una delimitación clara como ya se hizo en carrizal le conviene a Haití para el contrabando y nos conviene a nosotros evita conflictos fui procurador general de la república y todas las semanas tenía un problema porque una vaca se iba para el lado haitiano los haitianos mataban la vaca entonces los dominicanos iban a Haití se cogían una vaca y también la mataban y al final había pleitos de machetes y de muchísimas cosas tiene que haber una delimitación muy muy clara el segundo punto es el medio ambiente para que no sea una amenaza la migración puede ser una amenaza y el tema de el medio ambiente también puede ser una amenaza que va ligado también a una migración masiva e incontrolada Haití tiene serios problemas de agua sobre todo Puerto Príncipe Puerto Príncipe vive de las aguas de pozo que están casi totalmente contaminadas que cada día tiene menos que cada día es imposible consumirla Haití tiene una esperanza son los ríos que nacen en la república dominicana que nutren de agua a la presa de peligro los ríos Macasías el río Artibonite y otros arroyos más y afluentes que van a Haití la república dominicana tiene que trabajar por Haití y por república dominicana te guste a ti o no me guste a mí tenemos que trabajar para que un día en 10 años no veamos 7 millones de haitianos que un día en Puerto Príncipe se queden sin agua para beber y digan o me muero o me voy para la república dominicana y esas decisiones hay que tomarlo ahora no dentro de 7 años cuando el problema esté encima de nosotros será un presidente que mirará al futuro al futuro y Haití será nuestra prioridad para que ayude a nuestro empleo y a nuestro desarrollo económico al empleo y al desarrollo económico de ellos pero también a la convivencia y a la cohesión social porque nos guste o no nos guste vivimos en una misma isla vamos a morir en una misma isla nuestros hijos van a nacer y a morir en una misma isla y lo menos que merecemos es una vida de paz de tranquilidad y de progreso como no obviamente ellos allá y nosotros aquí cada quien en su lugar como no le agradezco un abrazo gracias como no gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de agenda hasta entonces